permítame contarle la siguiente fábula el siguiente cuento se dice que en cierta ocasión un elefante le pisó una patita a una hormiga con la que conversaba amigablemente y enseguida la hormiga gritó hay ten cuidado por favor donde pisas a lo que el elefante le respondió ay perdóname lo siento mucho por favor perdóname con disculpas no se arreglan las cosas mira mi patita como la dejaste y vuelve en un tono amable el elefante a decirle por favor discúlpame fue sin querer le suplicaba al elefante no gritó la hormiga eres un grandote torpe y la verdad no mereces mi amistad así que el elefante enfadado y fastidiado de pedir disculpas dijo pues bien hormiga aquí termina nuestra amistad y aplastó la hormiga y siguió solo su camino y como todo cuento toda historia y toda fábula tiene su moraleja cuando una persona se niega a perdonar termina aplastada por el peso de su propio resentimiento esta ilustración nos habla de una gran verdad la falta de perdón es como un gran peso encima nuestro encima de nuestra espalda y si usted y yo en vez de alivianar la carga la vamos aumentando va a llegar un día en donde terminaremos aplastados y derrotados por ese propio peso un peso que nosotros mismos habíamos producido un peso que debíamos soltar para sentirnos bien para sentirnos plenos para sentirnos libres pero terminó aplastándonos porque preferimos cargarla porque equivocadamente pensábamos que si perdonábamos estábamos haciéndole un favor al otro y por ignorar una verdad terminamos haciéndonos daño la verdad que cuando se perdona se está haciendo un favor a sí mismo no al otro por eso el perdón debe ser un ejercicio diario en nuestra vida en la biblia el libro de colosenses en el capítulo 3 versículo número 13 dice que debemos soportarnos unos a otros que debemos perdonarnos los unos a los otros y luego dice que si alguno tuviera alguna queja contra otro así como cristo nos perdonó debemos también perdonarnos unos a otros el libro de los hebreos en el capítulo 12 versículo número 15 dice que debemos tener mucho cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura en nuestro corazón en nuestra vida porque si permitimos que en nuestro corazón brote en raíces de amargura nos envenenamos o como lo dijimos en nuestra historia nos aplasta y vamos a perder la gracia la bendición de parte de dios por eso no permita que brote ninguna raíz de amargura en su vida en su corazón si no perdonamos nos amargamos nos enfermamos perdemos hasta la claridad mental si no perdonamos traemos dolor sufrimiento al cuerpo al alma y al espíritu mientras que cuando decidimos perdonar somos libres en todas nuestras áreas permítame para terminar este devocional compartirle una verdad una verdad una verdad que nos ayudará a perdonar el resentimiento la amargura el odio y el deseo de venganza son sentimientos que se producen por alguna ofensa que recibimos en algún momento pero que dejamos que ella se asentara en nuestra mente y en nuestro corazón y crearon ese tipo de resentimientos repito la primera verdad es el resentimiento la amargura el deseo de venganza y el odio son sentimientos pero el perdón no es un sentimiento y allí está una de las grandes barreras por las cuales no podemos perdonar porque esperamos sentir el perdón y el perdón no es un sentimiento por eso no esperes sentir el perdón no ponga el perdón al mismo nivel del resentimiento el odio la amargura el resentimiento y la sensación de venganza repito vienen de los sentimientos pero el perdón es de la voluntad es decisión el perdón es algo sublime algo que viene de dios el resentimiento no los niveles son diferentes por eso decida perdonar así no lo sienta así no lo desee perdone así esté lleno de odio perdone y verá resultados de sanidad en su cuerpo en su alma y en su espíritu será libre el beneficiado será usted repito es un acto de la decisión yo decido si perdono o no perdono si decido perdonar si decido soltar el dolor y la amargura soy libre pero si decido no hacerlo con el tiempo seré aplastado por el propio peso de la amargura yo recuerdo que mi padre siempre decía el precio más alto de la amargura lo paga el amargado recuerda lo que dice hebreos capítulo 12 versículo número 15 tenga cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura en tu corazón porque por esa raíz de amargura que dejamos brotar perdemos la gracia de dios perdemos la bendición de dios le invito para que juntos oremos a dios señor te damos muchas gracias porque nos das el privilegio de hablar contigo hoy te pedimos que nos ayudes a perdonar no queremos perder tu bendición no queremos perder ese regalo que tienes para nuestra vida hoy he comprendido a través de tu palabra que el perdón no es un sentimiento el perdón es un acto de la voluntad y hoy decido perdonar dígale al señor hoy dios tú sabes lo que hay en mi corazón perdóname por permitir que mi corazón haya sido envenenado hoy quiero que me limpies con tu preciosa sangre pero también señor hoy me levanto para soltar toda cadena hoy me levanto para soltar no sólo aquello que ata a otras personas sino que ha atado mi vida por muchísimos años y hoy decido perdonar así no lo sienta así no lo desee así piensa y diga que es que me han hecho mucho daño pero hoy decido a pesar del daño que me han hecho a pesar de lo que he vivido hoy decido soltar esas cadenas y perdonar aquellos que me hicieron daño yo le invito para que en el siguiente minuto hoy usted le diga al señor señor hoy decido soltar esa raíz de amargura contra x o y persona y pronuncie el nombre de esa persona dígale allí usted solo con dios dígale hoy suelto las cadenas de odio de venganza y de amargura que me atan con esta persona hoy la dejo libre y hoy también dejo libre mi vida para recibir las bendiciones que tienes para mí señor hoy oramos por cada persona que ha decidido señor levantarse a perdonar levantarse a romper las cadenas del odio y de la amargura señor ayuda a cada uno de ellos para que se fortalezcan en la fe para que su corazón permanezca limpio permanezca sano y para cambiar la amargura por esa paz y ese amor que solo tú sabes dar en tus manos entregamos cada vida y cada familia gracias por perdonar nuestros pecados y gracias por darnos una nueva vida recuerde mi amiga y mi amigo el libro diario de un vencedor ya está disponible a través de amazon si vive por fuera de colombia lo puede adquirir es un plan de acción que le conecta con dios y su propósito en amazon búsquelo así diario de un vencedor un plan de acción amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo y si vive en colombia lo puede adquirir a través de nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org o puede escribir a este número de whatsapp este número es solo para los libros 312-580-0866 un abrazo y bendiciones para todos 512-540 sap ano 512-720ig y cradle a las llamanas vio en colombia lo posible adquirir a este número de With eye en colombia loético 이� Rachel